Eunice Newton-Fott fue una científica, inventora y activista estadounidense que realizó importantes contribuciones al estudio del efecto invernadero y el cambio climático. Nació en 1819 en Ghoschen, Connecticut, y se graduó en el Troy Female Seminary en 1836. En 1856, publicó un artículo titulado Circumstances affecting the heat of the sun's rays en el que describía un experimento que demostraba que el dióxido de carbono y el vapor de agua eran capaces de atrapar el calor del sol en la atmósfera. Este fue el primer trabajo científico que relacionaba el aumento de los gases de efecto invernadero con el calentamiento global. Fott también fue una pionera en el uso de la energía solar, ya que patentó un diseño de colector solar en 1860. Además de su labor científica, Fott fue una defensora de los derechos de las mujeres y participó en la Convención de Seneca Falls de 1848, donde firmó la Declaración de Sentimientos. Murió en 1888 en Lenox, Massachusetts.